Estoy muy feliz de todo esto que está pasando y que después de 10 años de hacer videos en YouTube, en estas oportunidades y aunque haya sido un tiempo corto, pues me voy chévere. Los nervios dentro de la casa están a todo lo que da y previo a la eliminación, los nominados comienzan a despedirse, pues saben que todo queda en manos del público. La divasa comenzó a despedirse y frente a una cámara le mandó un emotivo mensaje a las personas que lo apoyan, agradeciendo por estas tres semanas y entre lágrimas también agradeció la oportunidad de estar en este proyecto y aunque sabe que no ha dado todo el potencial que tiene, también señaló que hay muchos asuntos afuera que lo tienen un poco disperso, uno de ellos es la salud de su mamá y su preocupación por sus quimioterapias y aunque la divasa no ha hablado mucho de esto en la casa, solamente él sabe lo que está pasando en su mente y puede ser esta preocupación lo que haga que no sea la divasa que estamos acostumbrados a ver afuera. Búscate una cámara así como para despedirme. Para despedirte, ahorita ya me voy. No me voy para que te explayes, para que te explayes. Aló, ay se movió total. Bueno chamas, ya estamos a segunda llamada. Adiós, expláyete. Estoy un poquito nerviosa porque no sé si me voy a ir, quizás estas sean mis últimas palabras aquí, pero quizás sí. Ay no, aquí la gente dice que no me voy, pero por si acaso, pues me quiero despedir de ustedes que me están viendo en este nuevo formato. Estoy muy agradecida de estar aquí y espero que les haya gustado todo lo que hice hasta ahora. Chama, total. Y bueno, no sé, o sea, estoy como pensativa, estoy feliz, estoy emocionada, tengo muchas emociones. No sé cómo sentirme en este momento porque, o sea, cuando una hace las maletas, una queda como que guau, ¿será qué? O sea, ya yo empaque, ya yo metí todo lo que yo había traído y se lo entregué a la jefa. Entonces, bueno, pues las amo, las quiero mucho, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y no sé qué vaya a pasar hoy, no sé si me voy yo, si se va una de mi equipo. Todavía pueden seguir votando si quieren que yo me quede aquí. O si no, bueno, chama, si se va una de mi equipo, si se va la Fernando, esa gente por allá. Que sea lo que Dios quiera. Y pues bueno, nada, la divasa se despide. Ay, ojalá que, no sé. Pues, o sea, está chévere, o sea, si me quedo, bien, porque sigo aquí, sigo trabajando, sigo dándoles contenido, sigo estrenando la ropa. Y si no, pues voy a mi casa, les hablo, les hablo a las hojas, a mis amigas que las extraño tanto. Espero que me estén viendo, espero que estén orgullosas de mí. Y por, por esto, yo sé que, ay no. Yo sé que me pongo mucha presión encima, pero, pues, ay no, el maquillaje no se puede correr. Menos mal que yo me puse el Better Than Sex. Ay, pero pues estoy muy feliz de todo esto que está pasando y que después de 10 años de hacer videos en YouTube, 12 años llevo ya, se me presenten estas oportunidades y aunque haya sido un tiempo corto, pues me voy, me voy chévere. Conocí a muchas personas que, que me gustó, o sea, me encantó conocer a Ariadna, a Maripili, a Gregorio, a la gente de mi equipo. Y, ya gané el maquillaje definitivamente, la loca. Este, no sé, o sea, si me voy, me voy muy contenta por, por, por esto, porque de verdad que es un proyecto demasiado grande. Que, cuando le dije a mi agencia, por supuesto, le dije, quiero estar aquí. Y unos meses después, hice mi casting, quedé, y no puedo creer que esté viviendo esto. Y, pues, demasiado feliz. También les quiero pedir una disculpa porque yo sé que no he sido la mejor, que no he hablado con ustedes mucho. Pero, bueno, poco a poco, chamas. Este, no sé qué más puedo decir. Bueno, son los últimos momentos para votar. O sea, bueno, sí, ajá, ajá. Y si no, pues, las espero afuera. O sea, también, algo que me estaba pasando es que, estoy pensando mucho en lo que pasa afuera. Deje muchos trámites, muchas cositas. Que, pues, no sé. No sé cómo estará mi mamá. Espero que se esté haciendo las radioterapias y las quimioterapias estén saliendo bien. Pero, pues, nada. Tindy Baza, muchas gracias a todos los que han votado por mí, que han gastado su tiempo en apoyarme. Las amo mucho, siempre, siempre. Las amo en cualquier formato, en historias, en TikTok, en reality show, lo que sea. Nunca me voy a olvidar que por ustedes estoy aquí. Y les doy muchas gracias por eso. Gracias.